Autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica aclaran que ellos financian proyectos para mejorar calidad de vida de las personas y no para favorecer a un determinado gobierno. Esto fue aclarado ante presiones y llamamientos de algunos nicaragüenses opositores al presidente Ortega. El presidente ejecutivo del BESI, Dante Mossi, en declaraciones a la Voz de América, explicó que los préstamos que hacen a Nicaragua están enmarcados dentro de una agenda muy clara y transparente. Los préstamos que hacemos para Nicaragua son préstamos con una agenda muy clara, muy transparente, financiamos sistemas de agua y saneamiento, financiamos electricidad, financiamos carreteras, así que esto no es para el gobierno, esto es para la gente. Yo trato de responder, mi cuenta de Twitter siempre está muy llena de comentarios nicaragüenses. Digo, miren, el BESI no es una institución para velar por la democracia, ahí está la OEA que se encarga de debatir políticamente lo correcto e incorrecto en su óptica, en su mandato. El mandato del BESI no tiene nada que ver con estos temas. Y yo a esos reclamos digo, la agenda nuestra en Nicaragua es una agenda al servicio del pueblo nicaragüense, independientemente de quién esté dirigiendo esos destinos en el país. No nos vemos lista roja de países, lo que sí tenemos, o sea, como todos los bancos de desarrollo, tenemos lista de contrapartes prohibidas, o sea, contrapartes prohibidas son aquellas personas o instituciones con las cuales no podemos hacer negocio, por una serie de regulaciones internacionales, pero esto es banca internacional, entonces no le prestamos a personas sujetas de sanciones, o instituciones dirigidas por personas con sanciones, por ejemplo. Entonces, no es que somos, mucha gente cree que somos un banco que nos vale, como decimos aquí en Honduras. No, no, no. Justo lo contrario. El hecho de que el BESI, para financiar sus operaciones, vende bonos en mercados globales, somos un banco que estamos sujetos a un escrutinio muy fuerte por empresas calificadoras de riesgo, empresas auditoras. En efecto, somos un banco que no le prestamos a cualquiera, hacemos la debida diligencia para asegurar de que nuestro prestatario lleno de los reguesitos para recibir un préstamo por parte de la BESI. Luisa Centeno, Noticias 12.